Fue en 2010 cuando Allyson Loss anunciaba su retiro de la actuación para dedicarse a su familia, tras haberse convertido en testigo de Jehová. Pero ello nunca la ha alejado de sus fans, quienes siguen de cerca los pasos de la vida de la ex actriz. Hace justamente un año, la propia intérprete hace un recorrido en su cuenta de Twitter por algunos de los personajes que marcaron su carrera profesional, entre ellos su participación en las telenovelas En Nombre del Amor, Rebelde y Al Diablo con los Guapos. Sin embargo, y aunque sus seguidores lo pedían a gritos, no fue la antesala para un regreso triunfal. Talla chica. Desde su retiro, la ex actriz se ha dedicado a su hogar y su familia y, aunque ha llegado a grabarse cantando o recordado su paso por la actuación, ha dicho en varias ocasiones que no regresará a la actuación. Allyson comenzó su carrera al participar en la primera edición de Código FAMA, 2002, un reality de Televisa para captar talentos infantiles. Ya preparada en el medio del espectáculo, en 2007 tuvo su primer protagónico en Al Diablo con los Guapos, la versión mexicana de la telenovela juvenil Muñeca Brava. En dicho melodrama compartió créditos con Eugenio Siller, Altair Jarabo y Laura Flores, entre otros, un año más tarde, llegó a protagonizar En Nombre del Amor, bajo la producción de Carlos Moreno, donde compartió créditos con Sebastián Zurita, Leticia Calderón, Victoria Rufo, Arturo Peniche, y repitió compartir escena con Altair Jarabo, Laura Flores, César Ébora y Eric Elias. Este proyecto se convirtió en el último y fue tras su conclusión que anunció su retiro. Más noticias en MS en el antes y después de las grandes llives de telenovela.